Música Estamos en la calle Vicuña Maquiena, en esta dirección precisamente frente al Liceo Rodolfo Ando Filippi hay una gran institución que la semana pasada cumplió 33 años de vida en esta comuna con nombre Paiyaco. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, a nuestra espalda, la tercera compañía de bomberos inició un nuevo ciclo y por supuesto vamos a dialogar con quien es motor fundamental de esta gran institución, su director, que dentro de los tantos cargos que ha tenido, don Raúl Carrasco, está con nosotros por supuesto para conocer aún más esta gran compañía. Director, ¿cómo está? Muy bien Patricio, agradecer a ti a Radio Diferencia por la deferencia que han tenido de venir a vernos a días de haber cumplido 33 años en esta tan linda y noble labor que es servir a la comunidad. Y vamos a conocer la compañía, vamos a conocer un poco de sus establecimientos por supuesto y cada uno de lo que significa, cuántos voluntarios hay y todo lo que encierra esta gran institución. La tercera compañía de bomberos, 33 años de vida aquí en Paiyaco. Bueno, don Raúl, al momento de ingresar a la compañía nos damos cuenta, divisamos la mirada hacia arriba y vemos una gran cantidad de cascos, desde el pequeñito hasta varios específicos. Coméntenos qué significa cada uno de ellos. Bueno, en realidad ese es un muestrario de cascos que hemos utilizado en diferentes etapas. Aquí tenemos un casco de comandancia, un casco de parada, los antiguos que ya poco nos quedan, el casco de capitán, el casco rojo y el amarillo que son unos cascos bular, que son cascos para el combate a incendios. Allá el rojito, el primer casquito que tuvimos, el primer casco que nosotros tuvimos rescate, que es un casco absolutamente improvisado, que es un casco para utilizar en actividades ciclísticas, en realidad de destrezas ciclísticas. Y el naranja es un casco SICOR que tuvimos la posibilidad de comprar y que ahora lo utilizan los cadetes. Y bueno, en los extremos hay un par de pitones que ya están fuera de servicio y que son de distintas naturalezas. Hay un pitón, un RACUR me parece que, y este es un pitón de bola que ya obviamente están fuera de servicio. También nos damos cuenta de los vehículos que están acá, que son dos de rescate. ¿Algún en específico cumplen ellos? Sí, sí, el vehículo que tenemos aquí, que está aquí a mi espalda, es el Mercedes Benz. Ese fue el primer vehículo que nosotros tuvimos ya como de rescate propiamente tal, sin ser un vehículo de rescate. Este es un vehículo, este es un furgón utilitario que nosotros adaptamos al trabajo de rescate. Es un vehículo que nosotros siempre quisimos cambiar, cumplió su ciclo, cumplió las necesidades, pero que nosotros requeríamos un vehículo de rescate fundamentalmente por un tema de seguridad. Más rato lo vamos a ver y se van a dar cuenta que elementos de seguridad este vehículo no tiene. Es un vehículo muy peligroso por el simple hecho de que no está condicionado, no está reforzado, no tiene doble rueda, andan los materiales sueltos adentro. Entonces, en la eventualidad de un accidente, en realidad los daños al interior, donde va el personal, van a ser cuantiosos. Este vehículo sigue cumpliendo su función, puesto que el año, hace tres años más o menos, cuatro años ya no me acuerdo con precisión, logramos a través de un proyecto regional adquirir el carro amarillo, el Ford 2009, el que está allá. Ese carro, en realidad, este es una ambulancia, no es un carro de rescate, tiene pocas acomodaciones para el equipamiento y todo lo demás. Sin embargo, cumple bastante bien las medidas de seguridad. Sin embargo, este carro está malo desde el mes de marzo, hizo su último servicio, tiene un problema de inyección bastante serio. Como son modelos que no se comercializan en Chile, es difícil conseguir repuestos. Por lo tanto, estamos con el carro parado, hemos ido a varios talleres y no llegamos a ninguna solución. El carro vuelve andando y al par de días nuevamente cae en pane. Por lo tanto, ya nosotros nos dejamos de preocupar, ahora está en manos del cuerpo y habría la posibilidad de un proyecto regional para repararlo porque este carro después se va a redistribución a otro cuerpo de bomberos que tenga una unidad de rescate que estén haciendo. Por lo tanto, en realidad, nosotros como compañía no estamos en condiciones de invertir fondos en él. Por lo tanto, está en compás de espera. Y aquí nos encontramos con una habitación donde los voluntarios hacen su casa. ¿Por qué hay que decir las cosas como son? También la compañía es su casa. Sí, por supuesto. Esta es nuestra sala de estar. Aquí tenemos habilitada una pequeña sala de juegos. Los chicos, su permanencia la hacen en esta sala. En verdad, hemos logrado algunas comodidades y está bastante cómoda. Pero, nada, pues yo creo que esta debe ser una de las pocas dependencias que reúne las condiciones para las cuales la necesitamos. Esto anteriormente, como tú bien decías, esto ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es, pero inicialmente eran cosas muy distintas en términos de la construcción. Aquí esto era un patio donde había puros desechos que nosotros logramos recuperar y tenemos una buena sala de juegos y tenemos una cocina que hemos habilitado con el empuje y el empeño de todos nosotros, con la colaboración del grupo de amigos de la tercera compañía. Y ahí hemos ido logrando un poco de confort. Estamos bastante cómodos, bastante cómodos, pero no es lo que nosotros requerimos. Como te comentaba recién, en la sala de máquinas ya tenemos el hecho cierto de que nos llegue un carro a rescate en el próximo año, inicio del próximo año, y ya sabemos que el carro no entra. Y tenemos que nuevamente levantar el acceso, el portal de acceso, el portal de adentro, y no tenemos cómo hacerlo. Entonces ya sabemos que tenemos una alegría porque nos llega un carro tan anhelado, tan esperado por tantos años, pero no nos entra en el cuartel lo que nos pasó con el carro B, que el carro de agua también. Pero ahí tuvimos la colaboración de Miguel Ángel Carrasco, cuando era concejal de la municipalidad, que nos apoyó en ese tiempo también para aumentar los fondos de ese proyecto. Y logramos levantar todo el techo, reparar todo el techo porque nos llovíamos enteros y ya, quedó súper bien y se agradece, pero ahora tenemos un problema similar de bastante menor costo, por supuesto, porque ya el techo y todo está reparado, pero no nos entra el carro. Entonces son cosas que nos generan cierta impotencia porque nosotros tampoco podemos generar los recursos para decir, miren, no hay problema, yo voy a gastar 5 o 6 millones de pesos en arreglar el portal, porque no los tenemos. Nosotros generamos con suerte un millón o millones y medio de pesos al año para poder darnos vuelta en cosas menores. Y nuestras actividades de consecución de fondos se basan fundamentalmente en la posibilidad de arrendar el salón, que es pequeño, en pagar nuestras cuotas y el pulmai que hacemos todos los años, y con eso nos manejamos. Entonces es una cantidad que para nosotros está fuera de nuestro alcance. ¿Les llegan del gobierno regional fondos? Sí, llegan los fondos propiamente tal de la Junta Nacional, se generan a todos los bomberos de Chile, se les generan fondos. Pero esos fondos vienen absolutamente definidos y determinados para ciertos ítems. Por lo tanto, a nosotros nos llegan los fondos de inversión que este año ascendieron alrededor de 800 mil pesos y nos compramos una moto amoladora, que era una herramienta que necesitábamos y bienvenida y ya está en nuestra casa. También nos llegan algunos fondos de las actividades que se hacen en el verano, como cuerpo bombero y todo lo demás, pero también son para comprar materiales. Entonces no tenemos como para el derivivir. Nosotros tenemos que pagar agua todos los meses y el agua es bastante caro. Tenemos que pagar teléfono, internet y todas esas cosas que tenemos que generar recursos necesariamente y para los infaltables e imprevistos. Uno se preguntará, y quizás la curiosidad también, de dónde sale el agua donde los bomberos apagan los incendios. Bueno, el agua sale de la red pública, en ese sentido no hay problema. Sal, me imagino que a través de una ley estará obligada a otorgar el agua para este tipo de emergencias. Sin embargo, no así los cuarteles de bomberos gozan de gratuidad en el uso del agua como si la tenemos con la luz. Bueno, un trabajo que ha sido durante muchos años bastante complicado y complejo, por lo que no podemos dar cuenta. Hay muchas cosas que mejorar. Pero dentro de estos 33 años y por supuesto de su participación, don Raúl, ¿qué podemos destacar positivamente? Mira, yo creo que lo positivo, y este es un análisis muy personal que yo hago, porque yo recibí a esta compañía hace muchos años atrás en condiciones completamente distintas. El trabajo positivo es el capital humano que nosotros tenemos. Nosotros logramos generar un plantel de bomberos muy capacitados, muy responsables, muy buenas personas, y eso nos hace estar tranquilos. El capital humano en nuestra institución es lo más valioso, y en ese sentido nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo en los últimos años con las oficialidades actuales y las anteriores y con mucha gente, porque este es un trabajo de todos, no es un trabajo de una persona. Y en ese sentido estamos súper tranquilos porque creemos que nuestro futuro es bueno. El plantel de bomberos que tenemos es bueno. Como digo, está particularmente muy bien capacitado, ellos tienen los cursos necesarios para operar, tienen cursos de especialidad, y siempre la inquietud es seguir saliendo a cursos a distintos lugares. Por lo tanto, eso nos deja tranquilos porque son muy inquietos con la capacitación, y eso es bueno. ¿Cuántos voluntarios hay en la compañía? Nosotros en este momento estamos con alrededor de 34 voluntarios, entre 4 honorarios, los cadetes, que ya vamos como en 6 y 7, que es bueno, y el resto son alrededor de 20 y tantos bomberos activos, operativos, todos con norma operativa, el 80% con curso de especialidad, por lo tanto, vamos bien. ...lo que son las antiguas instalaciones de lo que era aquí la compañía, la tercera. Ahí estamos viendo algunas fotos de que... Esa es lo que actualmente es la sala de estar, la que acabamos de estar allí, donde está la mesa de pool, la sala de juegos y la cocina. La techumbre que teníamos en ese tiempo, que ahora tenemos un agua con planchas nuevas, en ese tiempo teníamos eso, que se nos llovía entera. Como pueden ver, había un gran deterioro de lo que era la estructura de este cuartel ventanal, hacia el sector de la cocina. Esa era nuestra puerta de acceso al cuartel. Entonces, mire, esa es la parte de afuera donde tenemos la cocina. Esa era la puerta de acceso por la cocina. Más ventanales. Esa era la salida de la cocina, la salida de evacuación de agua servida. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Aquí estamos hablando del año 2000... Bueno, cuando yo llegué al 2005 aquí. Eso es parte del salón adentro. Antes había una chimenea allí. Teníamos agua por todos lados. No nos faltaba el agua, en realidad. Entonces ahí es donde prime el espíritu, fundamentalmente el espíritu. Yo creo que cualquier persona no realiza su actividad en estas condiciones. Y esta es una realidad que tú la puedes ver replicada en muchos lugares del país. ¿A dónde punta la tercera compañía de bomberos? ¿Hay una proyección, desafíos para los próximos tiempos? A ver... Nosotros trabajamos por el desarrollo y por la capacitación. Nosotros hemos logrado harto desarrollo y mucha capacitación. Por lo tanto, la meta que viene ahora es la consolidación de ello. Eso significa para nosotros que todo lo que surja de aquí para arriba va a partir del nivel que tenemos ahora. Nosotros ya levantamos un nivel que estaba bastante alicaído y nuestra responsabilidad es mantenerlo. Esa es nuestra gran tarea ahora. Consolidar lo que hemos conseguido. Bueno, para ir finalizando nuestro reporte y conocer un poco más de la realidad de los 33 años de la tercera compañía de bomberos de Paillaco, conocer cómo está ahora, conocer cuáles eran hace años atrás su realidad, la voz autorizada del director, por supuesto, Raúl Carrasco, quien nos ha entregado información relevante para comprender y, por supuesto, actuar de la mejor forma posible cuando los bomberos van a trabajar, cuando andan en terreno, cuando se hacen campañas, qué importante, cuando hacen campañas del sobre, cuando hacen actividades de beneficencia. Aportar con ello es fundamental. No queremos que nuestros bomberos de la comuna de Paillaco ni ningún bombero de Chile, por supuesto, sufra lo que han sufrido durante años atrás, como nos comentaba don Raúl Carrasco, director de la tercera compañía de bomberos. Finalizando este reporte, director, ya su mensaje, por supuesto, para comprender ya lo que es la realidad de ahora, por supuesto, la realidad futura y el mensaje también a la comunidad cuando se trata de colaborar con ustedes. Bueno, yo creo que aquí hay un par de cosas que yo quisiera decir al término de esta entrevista. Primero que nada, que cuando nosotros estamos solicitando recursos, tengan la tranquilidad de que los recursos son bien utilizados. El bombero se caracteriza por tener sistemas contables muy transparentes. En ese sentido, yo estoy cierto que ninguna de las compañías ha tenido ni va a tener grandes problemas en temas de contabilidad. Las inversiones se hacen y se hacen en las cosas que nosotros necesitamos. Segundo, el tema del cuartel a mí es un tema que me preocupa. Me preocupa porque el año 2010, cuando yo fui superintendente, se generó un acuerdo verbal con la alcaldesa de ese tiempo, en términos de reponer los cuarteles, porque justo coincidió con el incendio del cuartel de la primera compañía. Se generó un compromiso en que se iban a reponer los cuarteles del pueblo. Se repuso el cuartel de la primera compañía. Maravilloso cuartel y me alegro mucho por ellos. Pero hay que seguir avanzando. Pero llevamos 17 años. O sea, perdón, llevamos 7 años. Entonces, lo que yo planteé en la cuenta pública, al ritmo que nosotros vamos, en una proyección de tiempo, para el año 2030 podríamos tener recuperados los cuarteles. Y a mí me parece que eso es un tiempo demasiado. Si ustedes visitan la segunda compañía de bomberos, se van a encontrar con situaciones, a lo mejor, mucho más complejas que las nuestras. Y lo último, que nosotros, dentro de las proyecciones que tenemos en estos momentos, estamos estableciendo, tenemos una gran amistad con la séptima compañía de bomberos de Valdivia. Y muy pronto se va a generar un acuerdo de trabajo entre las dos compañías, que va a ser muy bueno y conveniente para ellos y para nosotros. Esa es una novedad que les doy y que, en cuanto lo generemos y lo protocolicemos, van a ser ustedes invitados a participar en ello. Y recordemos que, esto no es menor, la séptima de Valdivia es una gran compañía en la capital regional y ellos fueron los que buscaron a la tercera de Paillaco. Correcto, nosotros tenemos algunas amistades de por medio, pero hemos realizado capacitaciones y cursos. Nosotros, como instructores, fuimos a colaborar en la formación de seguridad de rescate y ellos eso lo agradecen. También fuimos a hacer un curso de cuerdas, invitados por ellos. Fuimos a hacer un curso de rescate de la empresa Olmatro. Fuimos con ellos. Fuimos a hacer un curso de rescate pesado, Concepción fuimos con ellos. El día domingo estuvo su director aquí con nosotros y ya lo que tenemos conversado y que yo creo que se va a concretar pronto ese convenio o esa unión de colaboración entre las dos compañías que nos va a permitir a las dos compañías desarrollarnos en muchos sentidos. ¿Hasta cuándo tenemos al director Carrasco? Fin de año. Fin de año. Correcto, fin de año. Yo entrego mi cargo por mandato, por reglamento a fines de año y yo ya comuniqué que este es mi último año. Creo que es necesario que se renueve la savia. Creo que hay chicos suficientemente capaces como para hacer una buena labor y yo también tener la posibilidad de poderlos acompañar. Llevo 11 años en el cargo, creo que más que suficiente. Pero eso no quiere decir que se retira. En absoluto. Sigue trabajando como siempre. De todas maneras. Director, queremos agradecer por supuesto la amabilidad que ha tenido con nuestro medio de comunicación por entregarnos esta información tan importante y por también permitirnos llegar al interior de la compañía y a través de este medio de comunicación que la compañía llegue a cada uno de los hogares donde llega este medio. Muchas gracias a ustedes, como les digo, por la gentileza que han tenido de venir a visitarnos y conocer un poco de la problemática que viven los bomberos de este país. Señoras y señores, esto es para ustedes, nuestros medios sociales que nos ven a través de nuestros canales, por ejemplo en Río Bueno, Canal 75, Intracón, en Lago Ranco y en Futurono, también Canal 75, Copre el Cable y por supuesto acá en Paiyaco, Canal 15, Soco de Pacable, Radio, Diferencia, Televisión. Este es el informe que hemos hecho en terreno para conocer la realidad de estos 33 años de la tercera compañía de bomberos de Paiyaco. Gracias.